la semana pasada os mostréis fotos de las nuevas imágenes reveladoras de la próxima generación del popular sub dacia duster pues gracias a colesa podremos hacernos una idea de cómo será este modelo toda la información en este vídeo hola a todos pues como os acabo de decir arriba a la derecha tenéis el vídeo donde podéis ver fotos reales del prototipo dacia duster 3 modelo que será muy semejante al dacia vixter por la parte delantera pero eso sí será un poquito más corto de hecho gracias a las fotos espía hemos podido ver que el dacia duster va a mantener sus proporciones habituales crecerá un poquito como siempre pero se asemejará bastante a su hermano mayor el dacia vixter tendrá faros horizontales visualmente combinados con la parrilla estrecha un parachoque angular pasos de rueda algo ensanchados y su forma será algo más cuadrada de lo que es actualmente además las manijas de las puertas traseras estarán oculta al igual que en el clio tal y como se mostraban en el prototipo vixter lo que sí sabemos es que la parte trasera mantendrá también un diseño muy similar tendremos el bloque óptico con forma de y aunque eso sí incluyendo los intermitentes y la matrícula se colocará algo más alta que el dacia duster actual la próxima generación del sub tendrá una plataforma modular e incluso una versión híbrida y por supuesto aplicará toda la nueva tecnología disponible tal y como lo hacen otros modelos de dacia montados en la plataforma cmf la gran novedad mecánica reside en los frenos y es que dacia no monta frenos de disco en el eje trasero desde que lanzó su primer automóvil al mercado se trata del dacia 1100 un modelo que estaba basado y fabricado bajo la licencia de renault y que prácticamente era una especie de renault 8 pero ensamblado y color rumano este modelo fue vendido a final de la década de los 60 este diseño es un render es decir un diseño imaginado realizado de forma privada no es oficial pero es que la página colesa punto r u sube frecuentemente este tipo de diseño y generalmente se asemejan bastante a los modelos finales como ejemplo tenemos el render del renault sandero este diseño fue realizado mucho antes de que fuera presentado el modelo oficialmente vídeo que os dejo arriba a la derecha como veis en la página lo que han hecho actualmente son coger los bocetos para el registro de la patente darle color y vida y estoy seguro que el diseño final será muy similar lo mismo hicieron con el renault talian se trata de un dacia loga con logos de renault y antes de que este modelo fuera lanzado oficialmente la página ya había lanzado su versión de cómo podría hacer este modelo y como podéis ver se asemeja mucho al resultado oficial final lo mismo están haciendo con el dacia duster conforme va apareciendo más información o alguna que otra foto espía han ido actualizando el diseño de lo que se cree que podrá ser el modelo finalmente estoy seguro que próximamente tendremos más fotos y más detalles disponibles y toda esa información la compartiré con vosotros a través de este canal y a ti qué te parece este boceto crees que se asemejará al diseño real final déjamelo escrito en los comentarios y si quieres estar al tanto de la última noticia suscríbete al canal dale me gusta y ayúdame compartiendo el vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente dacia alízate